¡Mariela! ¿Natasha? ¿Qué pasó aquí? Yo le estuve llamando temprano. Vamos a ver la escena. Vamos a ver la escena. ¡Vamos! ¡Cobre muchacha! ¡Súper! ¿Qué es el caso? Uno de los casos que tenemos. Hay que resolverlo lo más pronto posible. Esa gente de nosotros. Yo sé que tú tienes. ¿Qué es el caso? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ya no sé por qué. Lamentablemente. Antes de las 3 de la tarde vamos a tener todo el caso completo, y vamos a dar exactamente con todas las evidencias. Muy pronto, un día interesante. Estos son los federales que tienen que estar aquí. Una de las entas ajenas. No puede ser, Polanco. ¡No puede ser! Hay que formular un operativo. Hay que peinar. Este es el primer caso que tenemos así. Es un agente, un agente. Es mi agente. Juanca. Sí. Llamate a Jesse. A Jesse. Ok. Y procura que estén arronizando. Es muy importante. María, cuéntame. Quiero ver las fotos. Parece que le abrieron la puerta. Vieron el impacto. Y parte de los sesos han quedado encima de ese asiento.